hola bienvenidos a light speed spanish pues hoy estamos con mi amigo de méxico jorge muñoz hola jorge qué tal hola gordon un gusto saludarte como siempre igual que bien que bien bueno antes de empezar a grabar estábamos hablando de tu tus dos chicos no que ya están trabajando por ahí no fuera de casa si así es así es como es como es ahora la vida sin sin los hijos a ver si mira pues estamos estamos empezando esta nueva etapa y bueno es dejar este un poquito la preocupación del día a día sí pero sigue siempre la atención en saber cómo estarán aunque estén lejos y la vida aquí en pareja pues volvemos otra vez al tiempo de novios y este y atender más de más temas con tu pareja verdad entonces esto hace que haya una buena este encuentro nuevamente después de muchos años qué bueno porque a veces pasa que después de irse los los hijos piensas a ver quién es esta persona con quien comparto la vida no pero qué bonito que ya estéis teniendo un momento romántico no por fin no si así es que es una etapa y estamos buscando también pues hacer cosas nuevas no sí que bien pues a ver tu hijo mayor trabaja en toronto no en canadá sí 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 y está comentaste que trabaja en un restaurante cómo se llama el restaurante ah mira pues es un restaurante mexicano y este y como todo bueno tanto platillos como nombres y el restaurante se llama la chingada sí que es una expresión este de decir está muy lejos o está de la patada sí o está muy 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 este muy feo o cosas así pero es un es un nombre clásico una expresión clásica aquí no cómo está el tiempo está de la chingada por decir malo cómo está esta persona está de la chingada está muy enojado sí me acuerdo mucho de esa palabra y también dices que la chingada puede significar muy lejos no así 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 es sí de hecho es el nombre del rancho a donde se fue a vivir nuestro recién salido en ahora expresidente así se llama su raíz sí en España si quieres decir coloquialmente si quieres decir que algo está muy lejos dices está a tomar por culo es lo que dicen es muy común sí 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 también es una expresión aquí y cómo así y cómo funciona la chingada con eso de habla de algo muy lejos sí o sea eso es algo bueno como utilizar está está hasta la chingada o sea hasta la chingada es cuando quieres decir tiene dos todo tiene dos fines está esta expresión que acabo de decir una estás cuando dice una persona estás hasta la chingada o sea estás bien equivocado y estás vives muy lejos estás hasta la chingada hasta la chingada vale y también significa cuando estás muy como enojado o enfadado puedes decir estoy hasta la chingada o no sí totalmente sí 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 estoy hasta la chingada de este trabajo sí también bien y tenéis planes de ir a Toronto y visitar a vuestro hijo o no sí de hecho compramos ya boletos mi esposa y yo desde que fue como marzo abril precisamente buscando vuelos que estuvieran baratos para para allá y este salimos el 22 de diciembre y regresamos el 4 de enero de 2025 para estar navidad y año nuevo de aquel lado perfecto 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 que bueno me alegro hablando de la de la navidad bueno ya se acerca no la navidad es muy especial en méxico yo tengo buenos recuerdos de lo que hacíamos y recuerdo una cosa de de estar en una casa y luego a cierta hora salimos de la casa y se quedaba una persona y cantamos una canción como se llama ese esa como ceremonia esa cosa y son las posadas posada y a la acción de hacer ese 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 ritual se le llama pedir posada sí y pedir posada eso sí sabes que es una posada es un lugar donde llegas a pernotar sí esto en alusión a jose y maría que venían iban iban en iban en este en gira y entonces a la a la virgen maría este le llegan los los tiempos del parto y y tienen que llegar a algún lado llegan a belén y solicitan y solicitan a un a un posadero a la entrada la no no posadero también tiene dos sentidos pero en este caso es de posada este y pise y piden piden posada y se supone que hay un rezo tanto de tanto del que pide entrar como del que estar recibiendo a los a los a los a los que vienen los viajeros para asegurarse que no son ladrones que no van a que no van a robar y entonces ya les dicen se identifican y dicen quién viene con ellos que es que es el bebé que está por nacer y entonces les dicen entonces viene el canto no entre santos peregrinos reciban este rincón les dice aunque no aunque es una simple morada se lo da con con ilusión y entonces ya es viene el canto entre santos peregrinos y llegan y entonces es cuando se supone que nace jesucristo y vienen los tres santos reyes y esto y ese es y ese es el evento hay quien carga los peregrinos y quien recibe a los peregrinos claro claro sí fue muy bonito yo recuerdo que claro el el canto iba y el hombre decía no 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 vais a entrar no 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 y al final si entramos no bonito sí 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 y en la navidad también hay peregrinaciones también este bueno más bien son son precisamente que se hacen este tipo de este tipo de ceremonias de pedir posada sí peregrinaciones como tal este solamente aquellas en capillas o o iglesias donde donde se celebra un un este un evento especial sí sí que eso lo vivimos en el mes de agosto en aguascalientes donde tú estuviste sí se celebra este el día de la virgen de la asunción te acuerdas que el nombre de aguascalientes deseamos alguna vez que es muy largo como nació su nombre cristiano es villa de las aguas calientes de la villa de la de la virgen de la asunción wow pues precisamente yo yo estoy en el proceso de escribir un libro que se llama el camino a méxico y hablo de mis experiencias allí pues sí he estado escribiendo una parte de de eso la la peregrinación que ocurrió cuando eduardo el 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 hombre que trabajaba en la producción me dijo el lunes tenemos un problema yo qué problema no van a venir no van a venir porque van a pasar el fin de semana andando y no no van a volver yo no puede ser no y efectivamente el lunes no vino nadie ni una maquinista y qué horror pero estaban todos llevando la virgen no y ya recuerdo lo que pasa es que el el día más especial para la para los mexicanos como como país de la de la parte cristiana católica es la virgen de guadalupe si la virgen de guadalupe su día es el día 12 de diciembre y ahí entonces si hay una peregrinación pero de manera individual de dependiendo de de una empresa dependiendo de una una iglesia de hecho hay si hay una peregrinación y qué bueno que me lo recuerdas precisamente de la de la capilla de la virgen de guadalupe cada cada estado manda manda una 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 representación si en peregrinación a la ciudad de méxico y entran a la basílica de guadalupe si por supuesto si es un evento muy muy bonito cristano católico si yo recuerdo que también en en el pueblo en el que trabajábamos también hicimos una una peregrinación a lo mejor ocurrió ese día el 12 de diciembre estábamos en en una misa y luego volvimos a la fábrica andando por la calle y luego tomamos una bebida de chocolate caliente con canela según sí 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 era un muy espeso muy espeso de un recuerdo que me encantó